En el mundo de hoy, todos estamos buscando formas de mejorar nuestra salud y bienestar. ¿Pero qué pasa si te digo que hay una solución simple y efectiva? Es una solución que no requiere medicamentos costosos ni dietas restrictivas. Algo tan simple como un cambio en tu estilo de vida puede hacer una gran diferencia. Este cambio no sólo mejorará tu salud física, sino también tu salud mental. ¿Suena demasiado bueno para ser, verdad? Bueno, no lo es. Podrás disfrutar más de la vida, tener más energía y sentirte mejor contigo mismo. Todo esto gracias a cambios sencillos y efectivos en tu estilo de vida. Es hora de que tomes el control de tu salud y bienestar. No pierdas más tiempo. Únete a nosotros en este viaje hacia un futuro más saludable. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda, la salud y el bienestar están al alcance de todos. Sólo necesitas dar el primer paso.